que a partir del 11 de mayo, y entre el 11 de mayo y el 25 de mayo. Las medidas para controlar el coronavirus continúan, luego que el Gobierno Nacional extendiera la fecha de aislamiento. Sin embargo, se anunciaron alivios para las personas y empresas más afectadas por la crisis. Vamos a extender el aislamiento preventivo obligatorio, pero recuperando espacio de vida productiva. Vamos a darle la oportunidad a otros sectores para que también vayan dinamizando nuestra economía. De las nuevas extensiones hacen parte sectores industriales, ventas al por mayor de automotores y muebles, y otros artículos importantes para la sociedad, entre otros pasos de activación a comercios con altos niveles de protocolos preventivos. Y me refiero puntualmente a temas como el de las lavanderías, que pueden prestar su servicio a domicilio, me refiero a las papelerías, me refiero también a las librerías, porque eso demuestra que estamos dando pasos como país responsablemente para ir reactivando nuestra economía y al mismo tiempo salvando vidas y protegiendo la salud. Las medidas implican que otros sectores seguirán paralizados y para los que se reinventarán tareas para cuando ceden pasos y superar la crisis.